...crear un clima adecuado para la construcción óptima de nuestra experiencia colectiva. ¿Están de acuerdo con proseguir? Estamos buscando establecer pautas, herramientas, para intentar comprender cuáles son nuestras razones de continuar adelante en este ejercicio de comprensión del otro. ¿Están de acuerdo con seguir buscando? Nos encontrábamos analizando los pros y los contras de las propuestas del compañero Rulo acerca de generar una revolución a escala global, donde el eje establecido del pobre se ha trasladado hacia nuevos puntos, preferentemente hacia la narca absoluta. Aun cuando las propuestas del compañero son difusas para muchos, ¡Oh, no, 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 no! Para otros muchos también puede ser la simiente del cambio anhelado. ¡Siempre toma gracias a la salud! ¡Va a comenzar! ¡Vamos a comenzar juntos! ¡Va a empezar con agresiones! ¿Sientes que estoy siendo... agresivo? ¡Si nos obligas a sentarnos aquí es porque quieres imponernos tu criterio! ¡Es porque quieres que hagamos lo que tú quieres! ¡Es porque quieres meternos a todos de cabeza en la lavadora y hacernos... ¡hacernos...! ¡Ahí tenemos que pasar de nuevo por esto! ¿Tú también crees que estoy siendo agresivo? ¡Pues yo lo sé! ¡Pero no entiendo por qué se pone así! ¡Tú! ¡Tú! ¿Yo qué? ¡Yo no quiero esto! Tratemos de retomar. La sesión pasada escuchamos tus propuestas, Rulo, ¿recuerdas? ¡Yo tengo todo anotado aquí! ¡Ay, no me quieras dar a torio con el dedo! ¡Ustedes no quieren hacer lo que hay que hacer! ¡Ustedes nada más quieren sacarme la sopa, pero no van a poder! ¡No van a poder! ¡Ustedes no son como yo! ¡Ustedes son ellos! ¡Parte a seguir con sus tonterías! ¿Qué tonterías? ¡Sus tonterías! ¡Sus tonterías! ¡Sus tonterías! ¡Sus tonterías! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Eres para ellos! ¡Eres parte de ellos! ¿Te crees que no me he dado cuenta? ¡No fui una de ellos, imbécil! ¡Pero yo tengo la llave! ¡Ahora lo importante es hablar y encontrar un sentido práctico! ¡Ustedes nada más quieren hablar! ¡Ya no es tiempo de hablar! ¡Habíamos debatido! Ayer les decía yo que el cuerpo, mi cuerpo en guerra, se construye a partir de una subjetivación. El cuerpo se materializa a partir de un determinado grano de ritualidad, regulaciones y normas que el sujeto articula en su configuración y que ejecuta en su cuerpo. Algunas formas se internalizan otras, se repudian. Y lo que digo yo, lo que yo digo, es que debemos romper con la estabilidad de esta producción de sujetos a partir del desciframiento de lo normativo, configurándonos de otro modo y resistiéndonos a ser ordenado según lo dominante ante las formas reguladas de esta producción de sujetos. Se levantan subjetividades excéntricas, o sea, subjetividades en pugna con las presiones regulativas del entorno y no ceden. No, 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 no ceden. Por eso son descentradas, inapropiadas al centro, a lo normativo, sujetas contra las formas que intentan encerrar y resquebrajar al sujeto que se opone a ellas. Es una labor que ejecuta en algunos sujetos excéntricos a manera de una asistencia. ...encaminadas a la liberación del espíritu y el logro de la virtud. ¿Cuál? ¡¿Qué estás diciendo puras pendejadas, carajo?! ¡La mata siempre será la mata! Pero es nuestro deber darles armas para su liberación, aunque a veces sean tan exasperantes. ¡Ah! ¡Listo, Dios mío me dejo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡A ella, sí! ¡Se cree que tiene derecho de meterse donde no la invitan! ¿Y tú? ¿Qué miras tú? Ya te vi, igual que ella, creyéndose mejores, creyéndose de otro mundo. ¿Y tú qué? ¿Algún problema? ¡Vieja chucadrera! ¡Van adalucinados! ¿Piensan que van a transformar al mundo dándose golpecitos de pecho en sus casitas de cristal? ¿En sus munditos suaves? ¿No saben lo que es el dolor? ¡No conocen la puta hambre! ¡Y dicen que van a cambiar al mundo! ¡No se puede! ¡No se puede si se empieza diciendo mentiras! ¡No son mentiras! ¿No son mentiras, no este? Estoy dejando que pase a través mío Que a través mío pase porque soy conducto Porque soy canal Pero soy agente activa ¡Viven en sus munditos de colores! ¡No conocen el fuego! ¡El de adeveras! ¡No entiendo eso nada! ¡No entiendo eso nada! Sonidos de colores ¡No entiendo eso!